¿Qué pasa si te pones en la noche? Mari, miren, por cierto, ya que estamos aquí en Mulga del Día del País, voy a ir a pagar el internet allá sin el web, porque últimamente se me pone lento en la noche. Entonces, este burro lo traje porque como él sabe de esas cosas, a ver qué tal, me acompaña, a ver, pa. ¿Vaya, Mari, yo se lo voy a sentarse aquí o qué piensas? ¿Vaya a ir atrás de mí todo el tiempo? No me estoy regañando. Voy a pagar ahorita ahí. Bueno, buenas. Hola, hermana Chunga, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Siempre al día, ¿verdad? Con nosotros, pa. Hola, mamita, ¿cómo estás? Pues aquí, como siempre, miren, por el buen servicio que ustedes me dan, vengo a pagar lo del mes, miren. Ah, muchísimas gracias. Estamos al lado del mes. Hermana Chunga. Ay, Marisela, ¿qué pasó, hombre? Ay, hermana Chunga, miren, que ya rato estoy viendo ahí y quiero que contratemos el ACY TV. ¿Qué? Ah, es un nuevo paquete. Sí, sí, contratemos. Bueno, lo que voy a hacer es que le voy a preguntar a la licenciada. ¿Y sabe, hermana Chunga, qué más? Quiero contratar un internet de aquí porque este internet es bueno y Zapolio pasa trabajando. Bueno, no le vengo diciendo yo día a día a usted. Pues mire, yo relajada en mi casita, viendo las series. Ay, mamadito, ahorita la temporada está buena. De café con aroma de mujer. Ahorita le voy a preguntar a la licenciada. ¡Ligenciada! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, bienvenida, hermana Chunga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Asi, nuevamente. ¿Qué tal está? Bien, gracias a Dios. Me encanta. ¿Cómo lleve ese café con aroma de mujer? Cuéntenme. Es súper bien, ahí vamos avanzando. Por eso le traje mire a la rica para que me la despavile por lo de los caries. Sí, excelente. Me encanta, hermana Mari. Bienvenida, definitivamente. Definitivamente este año 2022 estamos arrancando con todo. Porque les cuento que tengo una súper promoción. Aparte de nuestro internet residencial, adivine qué. Se llevan una Smart TV de 40 pulgadas para que la hermana Mari también se ponga de a tono con usted. Con café con aroma de mujer, por supuesto. Me llaman que yo me llevo. Ahorita en el acto. Este nombre es Smart TV que ella lo llevaba. Fabuloso. Iniciemos entonces. Ahorita. Joven, fíjense que necesitaba que me ayudara con algo. Porque la verdad yo no me puedo quejar porque el servicio de usted es excelente. Y a mí me fascina y estoy contenta. Pero últimamente se me ha estado poniendo como lento. No sé el internet por las noches y no sé qué es lo que pasa. Necesito que me ayude, por favor. Hermana Chunga, cuéntame sola por las noches. Sí, solamente por las noches. Por eso le digo. Porque son las horas que yo más peinó la gata y miro la semana. Ahorita vamos a validar en el sistema, por favor. Uy, hermana Chunga, déjeme contarle que veo páginas indebidas. Un historial, ¿verdad? No sé si usted sabe de la forma. Ay, mamayita. No tiene que explicarme. Yo le agradezco mucho. Este es mucho chico. No, 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 no. Están haciendo cosas como siempre. Este es mucho chico. Tiene dos meses de estar en mi casa. Y solo con cosas muchosas. Con la mente de eso. Pasas sin estudiarme. Pero no hay problema. Yo ya voy a solucionar eso. Muchísimas gracias. Ay, disculpe, mamá. La molestes. Como siempre. O se puede que me andas a vergonzando. Sí, perdón. Bueno, Mari, no hay excusa. Nosotros le entregamos de forma inmediata a la Smart TV de 40 pulgadas. Y ahora sí, a disfrutar con la hermana Chunga unas buenas series y películas. Claro que sí, mamayita. Muchísimas gracias a la hermana Chunga. A usted, hermana Chunga, por su recomendación. La esperamos. Espera en la casita, papá. El casillito. Ya la ves. Y nosotras la ves así, mamá.